Mi querido Samuel García con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Tardes de Primera. My friend, qué larga la presentación. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda, mi amigo? Feliz Navidad atrasada. ¿Cómo andamos? Feliz Navidad, mi querido. Acá seguimos brindando con lo que queda de mí. ¿Usted sabe qué? Yo dije, usted vio que siempre tengo algún informante, pero acá no tuve con usted informante. No tuve, ¿viste? Siempre yo le pregunto al Pip o a alguien, pero como me saca derecho por Zoom, no le puedo preguntar a nadie. Me encanta, me encanta que tenga así. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo pasaron las fiestas hermosas? Yo muy bien, pero yo estoy mirando su Facebook. Estoy mirando y yo veo una copita, otra copita, otra... ¿Cuántas veces brindó usted? ¿Sigue brindando, parece, o no? Y seguiremos por más, hoy, mañana, también. Ah, sí, está muy bien. Hay que brindar. El brinde es felicidad. El brinde es felicidad, es así. Es así, mi querido. Es así, y brindo a la distancia también con usted, mi querido, porque ha estado todo este año también. Ya lo vamos a hacer el fin de año, pero ahora cuando termine la nota. Pero la verdad que es tremendo. ¿Fue un año? ¿Pasó volando? ¿O fui yo nada más que de repente fue el cachetazo final? Pero, no sé, viste, que parece que cuando más años tenemos, más rápido pasa. ¿Viste? No sé. ¿Qué tiene que ver? Pero si comimos rosca de res y el año... Ah, no, ya estamos en pato de nuevo. ¿Usted dice que ya empezamos como a acelerar con fuerza para abajo? Claro, hay dos cosas que nos pasan. Cada vez nos levantamos más temprano, viste, podemos dormir. Maná, tenés razón. Samu, ¿sabés que yo vengo? Usted ya sabe, me ha visto en las historias. ¿Cómo vengo? ¿Sabes qué? Me desperté a las 7 de la mañana hoy, así. ¿Qué pasó? No entendía nada. Es la vejez. Me está llegando la guadaña. Pero tenemos que tener una vejez saludable, recuerde. Tenemos que llegar a una vejez saludable. Siempre hay que poner hashtag saludable. Así vamos, ¿eh? Así vamos. Le acaba de decir Samu, dile que ya voy a empezar a pronosticar la lluvia con el dolor de rodillas. Es un montón. ¿Vos sabés que me duele la pierna izquierda? Vos sabés que está por nevar, ¿eh? Me mueve. Está por nevar. Pero no. Está por nevar, ¿eh? Yo creo que sí. Lo dicen los años de la experiencia. Yo no me estoy resistiendo, yo estoy haciendo vida de jovencito, pero me parece que en cualquier momento tengo que aflojar. Yo le cuento. Yo voy a hacer un sincericidio. El otro día mi peluquera, a ver, mi peluquera, Vanina, que le mando un saludo muy grande. Saludela, por favor. Vanina, las grabaciones. Dígale dónde está, diga todo, si quieres. No hay problema. Un indrosan de Vanina, guapa, una reina, la Vanina, me dice, Samuel, tenés cana. Tenés cana. No importa, vos cortame. No se ve, viste, que es una reina. No se ve. Pero ya que tiene peluquera especial, dígale que le haga una diabita chiquita, un retache. No, no, es la única que me hacen entresacado, porque si no, es el gato, ¿eh? Así que es la única que saca la tijerita mágica. La única que se anima, ¿eh? Espere que es un tema que me encanta, porque yo tengo... Entre el gato y el erizo hay un límite. Ahí está. Tenía el erizo en la cabeza. Morí. Pero me dicen que también con la edad crecen más las uñas, también, ¿no? El pelo, esas cosas, ¿no? Con la vejez. Con razón, ¿no? Yo no sé, ¿no? No me está pasando. Pero bueno, son los saludables. Seguimos, seguimos, seguimos amegentando el año que viene, ¿le parece? Por favor, no sería un antópico necesario para este momento del año, ¿no? Vamos a tirarle buena onda, porque si no... Pero bueno. A ver qué hacemos con la salud. ¿Pero si no hay un nuevo año viejo? Correcto. Acá. Acá ya estamos en el 31, ya hace vivencia el 31. Ya está. Yo sé que al lado... Usted está mirando el televisor. Hay mucha audiencia que está mirando el televisor ahora, ¿no? Sí, señor. Y yo sé que al lado del televisor, señora, señora, amigo, amiga, usted tiene lo que sobró de la mesa dulce. Está ahí la garrafía. Todavía quedó, ¿eh? Sí, si queda todavía. Queda, queda. Viste que está arriba de la mesa, al lado del televisor, en la mesada, no sabe dónde ponerlo, ya ahí. Y cada vez que pasás, ¡oh, oh, mirá! El pico... Pará, sí, disculpe, ¿no? El pan dulce a medio abrir, a la mitad, y lo vas pellizcando cuando pasás. Es como una cosa inevitable, ¿no? Te llama, te llama. Es una cosa que no podés evitarlo. Entonces, lo que pasa es que si no se seca, se pone duro. ¿Vos no entendés, este, no? Es lo mismo que el pico de la botella de gaseosa. Se le va el gácido, lo tomás. Hay que ser sincero. Sí, 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 sí. Nadie puede más. Pero bueno. Acá, el consejo, el turrón, la garra piñada, el mantecol que sobró, guardarlo en la cena. La de arriba, ¿eh? La de arriba, la que te cuesta llegar, ¿eh? Ah, bien, bien. No comer más de eso. Sacalo el 31. Bien. Acá está el 31. Si el 31 vas a volver. Aparte, ¿sabes qué, Samu? Que ahora, por ejemplo, con estas idas al lago, al río, la semana, cortito. ¿Qué es lo primero que agarrás? El budín, otra vez la garra piñada, otra vez. Vas picoteando como todos los días lo mismo. Claro, ¿viste? Si no vas a comer el 31. Ahora al río lleva la frutita, lleva la manzana, las cerezas, las frutillas bien lavaditas en un tupper. Encontrá la manera de meterle, aunque sea la galletita de agua. Mirá lo que te digo. Aunque sea la galletita de agua. Bueno, si yo llevo galletita de agua, Samu, yo me llevo un picadillo. Yo soy el fan del picadillo de carne. Yo no sé si eso debe ser una bomba atómica. Usted ya lo dijo. Usted ya sabe. Después de un año ya sabe lo que tiene el picadillo. ¿Qué tiene el picadillo y el pate de foie? Grasa y sal. Grasa y sal. Y espesantes en base a harina. Y de todo lo que no, tiene. Todo lo que no tiene que tener. Yo también tengo un ritual. En el verano, cuando vamos a acampar, y el picadillo nos puede faltar. No puede faltar. Sí, por supuesto, la galletita de acampamento tiene que estar. La traviata con el picadillo. La espé. La de eso que mandamos chivo, mandamos todo. Ya mandó chivo completo. Sí, 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 pero tiene que ser. A mí galletita de agua no me la dejo. Pero le podés inclusive, le podés poner un poquito de queso y eso. El otro salchichita, ese tipo, el ever, ese también, ¿verdad? Es veneno. Y un poquito más refinado. Tiene menos conservantes, pero estamos ahí, cabeza a cabeza. Acá el problema, volviendo a esto, hoy es martes, miércoles y jueves, tres días y medio nos quedan. Tres días y medio, y otra vez a la orgía gastronómica. Otra vez a la Torre Panquique. Sí. Otra vez. Todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos? Es el momento. Pero es el momento, Gais, de tomar mucha agua. Ahora, decime que hace calor. Tomá mucha agua. El agua limpia el medio interno. El medio interno es la sangre. El agua le ayuda al riñón. Imagínate que el riñón es la aspiradora que va limpiando todo. Y para potenciar toda esa limpieza necesita agua. Y la fibra limpia el tracto digestivo. Perfecto. Por eso la fruta y la verdura. Perfecto. Hay personas que están hinchadas, distendidas, y eso tiene que ver con la flora intestinal. Claro. Más de una vez. Y, de acuerdo, la flora intestinal se alimenta de lo que nosotros comemos. Si comemos chatarra, la flora está mal. Claro. Es decir, entonces, por eso es importante de la fibra y del agua. Y también evita la constipación esta fibra y el agua. A ver, sí, sí, sí. Si te gustan los yogures, van re bien ahora. Esta es la semana para meterle mucho yogur con fruta. Esta es la semana para meterle mucho licuado. ¿Vio el licuado? ¿Tiene lista? A ver. Sí, tengo lista también. Quiero verlo. Quiero verlo también. Mientras Mati está buscando en la página justo donde están, a buenas, ¿no? De las imágenes que estamos hablando. No, 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 punto saludable, punto com. Ahí se lo mandamos al directo también. Pero hoy le voy a mostrar, voy a entrar a mi Instagram, voy a entrar a mi Instagram, y le voy a mostrar el licuado. Mire, mire, a ver si se ve, se logra, se logra ver. A ver. Se logra. Mándemela, mándemela, a ver si se puede ver. Sí se ve, se ve, qué lindo. Qué fachero, espectacular. Banana y menta. Bántrico. Banana. Anímese. Pará, pero la menta, menta picada. No, 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 menta, menta. La pico un poquitito, la licúa adentro. La licúa adentro de la banana con la leche. Un touch. Es como si le pondría, viste, un condimento, un poquito de pimienta. Sí, sí, sí. No, no. Hay un antes y un después. Es un montón. Pero pimienta, el checacho de orégano, ¿y qué es eso? No, pero la menta sí está buena. No, es la proporción. Es la proporción que le tiré. Es decir, es como que... Pero fue invento de mi hija, ¿eh? Mirá qué bien. Eso fue invento de mi hija, ¿eh? Estaba la banana negra, la leche descremada, y ella nos trajo la menta y no le pusimos azúcar, ¿eh? Y quedó rica, che, qué bárbaro. Lo voy a implementar porque estamos a full licuado nosotros ahora, con sobrina, con Emma también. Mañana me viene a visitar Emma, de paso, entre paréntesis. Viene mi sobrina acá al estudio, así que la van a conocer todos. Como la nena de Samu, que está siempre en redes. Viste, está en todos lados. Bueno, ahí mire, lo principal, no hay que hacer dieta. Acá lo hice bien claro. Muy bien. No hay que hacer dieta. Porque la dieta es restrictiva. Vas a hacer dieta hoy, mañana, el viernes te vas a comer todo, entonces el cuerpo explota, no sabes para dónde patear. Es decir, es que vuelva a la rutina. Tal cual. Desayuno, merienda, almuerzo, cena. Estamos, es decir, y ojo, ojo al piojo. Estamos con todo lo que son las sobras. Viste que, saca la torre pa' queque, te volvió a sobrar, la volvió a guardar, saca el pio nono, saca lo que vas a comer y lo otro no lo saques de la heladera. No lo recalentes 400 veces. Vamos, porque hay cuando, cada vez que recalentas y volvés a guardar, aumentas el riesgo de contaminación. Esto, después habla de los alimentos hipercalóricos. Y esto, hablamos de la mayonesa, hablamos de la mesa dulce, guardalo, ya viene el 31, lo vas a volver a sacar ahí. Dios mío. Por tres días no va a pasar nada. Ayudar al cuerpo. Sí, 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 si querés una ayuda, un apoyo resistido. Después, después, otra cosa importante es salir a caminar, salir a hacer ejercicio. La retención de líquido ocurre por el exceso de harina, azúcar y sal, ¿no? Entonces, es importante mover el miembro inferior cuando vos salís a caminar. Hay retorno venoso. Es como un drenaje linfático natural que hace el cuerpo. Junta todos los excesos que hay en el miembro inferior porque bombea el corazón y sube y lo puede eliminar. El salir a caminar deshincha los pies. El salir a caminar elimina líquidos aparte de tratar de compensar un poquito todos los excesos que tuviste. Claro, ¿la bici, por ejemplo, Samuel, es lo mismo? Con tal que te muevas. Entonces, bailar también cuando salís de baile con los amigos. Mirá, acá mi vecina se la pasa bailando folclore. Bueno, porque no tiene mucha actividad igual. Yo creo que te digo por ahí perreo intenso, ¿no? Ah, claro, no, lo que usted es de la noche. Yo estoy hablando de bailar, Bailar, Samu. De pararse arriba del parlante, de la mesa. ¿Entendés? O sea, no tampoco cuando se agarran ya de las luces, pero sí bailar fuerte. Eso es actividad física también. Muy bien, me gusta, me gusta. Quiero una foto de esas. Yo en mi juventud, en mi juventud me subía, ¿eh? ¿Sí? Me hizo recordar a los viajes de Egresado en Bariloche. Quiero fotos yo también, Samu, ¿eh? Por favor. Tengo fotos de esas, ¿eh? Tengo fotos. Para el verano. Salidas de verano, las salidas de verano van a ser un poco más light. Así que empezamos a hacer un poco de biografía. Ahí te mando, ahí te mando la foto, ahí te mando. Ya, ya no da la cara para todo. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Y una cosa re importante. Sí. Lo queremos hablar. Ya, la próxima vez vamos a salir el año que viene. Exactamente. Pero, propósitos saludables para el 2022. Bien. Un par de tips. Algo práctico. Todos van a empezar. Todos piensan que voy a empezar con comer saludable, la frutita, la verdura. No. Pero, acá lo más importante en estas vacaciones, descansar. Venimos de un año muy difícil. Un año muy estresado. Por ejemplo, mi hija, mi hija se puso ayer el refuerzo, ¿no? La segunda dosis. Bien. Felicitaciones para esa belleza. Una copada, ¿eh? Tres añitos. Le dije, Luna se sentó en la sillita, hizo... Y nada más, ¿eh? Y se puso su segunda dosis. Me encanta. Perfecto. Es muy importante esto, la vacunación. Lo primero, descansar, vacunación, conciencia social, lavado de manos. A ver, este... Esto, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que disfrutar el verano. Tenemos que disfrutar estos momentos. Para disfrutarlo, no tenemos que estar enfermos. Si te contagia, estamos porque no tuviste responsabilidad, o contagiaste a una persona amiga, querida, que vos tenés, y te arruinaste las vacaciones y el verano. Tal cual, tal cual. Es muy importante. Descanso. Cuando uno está descansado, el peso se normaliza. Cuando uno está descansado, el sistema inmunológico se levanta. Cuando uno está descansado, no está ansioso, no picotea. Cuando uno está descansado, es más fácil sobrellevar hábitos saludables. Dormir entre 7 y 8 horas es un propósito saludable para todo el 2022. Me encanta. Organizarse. Es algo simple. Segundo. Ah, sí. Iba a contarle que por eso estaba así, en realidad, porque no estoy descansando. Así que... Paciencia. Yo voy a empezar a descansar en la vacación. La cantidad de pacientes que yo tengo que no bajan, que no bajan de peso. Cuando empiezan a dormir, se normaliza, estamos, y la máquina empieza a andar bien. Estamos, la máquina, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Entonces necesita el descanso, necesita el reposo, necesita recuperarse para funcionar bien. Segundo. Hacer ejercicio. ¿Volvieron a pensar que iba a hablar de la alimentación? No. Cuando yo hago ejercicio, la mejor forma de evitar la ansiedad es moviéndote. La endorfina, la hemos dicho un montón de veces, hace que vos no picotees. Hace que tengas un equilibrio. Si salís a caminar, va de 10. Después, sí. Esto de la fruta, la verdura, el hábito. Y lo más importante de todo, el propósito más importante, anclar los hábitos ahora en las vacaciones. Bien. El desayunar, el poder comer la fruta. Si yo lo ligo a momentos felices, los quiero repetir. Imagínate, al lado de la peropincho. ¡Tá! Un momento te metí. Al lado de la peropincho, riéndote, escuchando reggaetón, imaginándotelo a wex, perreando. Imagínate esa situación. ¡Qué fuerte la imagen! Comiéndote, comiéndote. A ver, melón, comiendo cereza, manzana, frutillas. Bien. Es un momento de relax. Es un momento que uno quiere volver a repetir. Perfecto. No sé si me has perdido tu té, pero bueno. Sí, 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 por supuesto. Pero me encanta, me encanta también ese cuadro. Entonces, uno quiere volver a hacer estas cosas. Sabemos lo que hay que hacer. La fruta, la verdura, el agua. Y no nos olvidemos que somos el ejemplo de nuestros hijos. Ayer salió un artículo en un diario de la región que hablaba de la obesidad infantil. Lo que necesitan nuestros hijos son buenos ejemplos. No preocuparnos por el sobrepeso y por la obesidad de ellos. Si nosotros estamos sanos, ellos van a copiar lo que nosotros hacemos. Si nosotros reímos, lo van a disfrutar. Vamos, eso es lo más importante. Disfrute, felicidad, descanso, movimiento. Va a traer una alimentación saludable. Perfecto. Claro, exactamente. Bueno, me encanta. La verdad que entonces uno piensa siempre en la alimentación como a la primera. Y sin embargo, es clave la actividad física y todo lo que nos estás contando. La verdad que es clave. ¿Ve un regalo de Papá Noel? ¿Ve un regalo de Papá Noel? A ver, no. Yo dije, no, para salir bien, mire. Ah, no te puedo creer. El micrófono que tengo, ¿no? Ese micrófono es para que cante una canción. Prepare una canción para el verano, me haces un karaoke. No, yo ladro, no canto. Yo digo, no me dijo nada, estaba ahí. No lo vía. Que yo, ¿sabes qué? No sé cómo llegué vivo acá todavía. Imagínense, no le estaba viendo el brillito. Ahí, qué bueno que está. Qué bueno que está. Yo digo, ¿no me escucha mejor? Hola, hola, ¿cómo me escucha? ¿Ahí bien? Ahí se escucha su voz. Ah, bien. Hola, 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 hola. ¿Ahí me escucha bien? ¿Ah, hola? Lo ocultando para un podcast. Está buenísimo para ir grabando. No sé si hace podcast. ¿No? No, no. Hágalo. También podemos incursionar. Son importantes. Usted me dice, ¿cómo puede venir? Ya vamos a hablar. Propósito 20-21. Podcast saludable. Madre. Así. ¿Cuál es ese mic? ¿Sabés qué, no? Ahí está. Al mundo, al mundo. Y ahora se tiene que preparar, ¿eh? ¿Qué pasó? Porque después me pasa factura a usted que no publico la foto, que publica la de otros medios. Ah, sí, sí. Que publica de otros medios. Me hace, oh, la, 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 y ¿qué pasa con tarde de pibes? Bueno, esta es la foto, es la última selfie. Es la última selfie. Con la última foto del año. Sí, señor. Así que, por favor, por favor, saque su mejor sonrisa. Saque su mejor sonrisa. Lo que queda de mí, Samu. Lo que queda de ti. Ahí estamos. Y esta foto, como yo siempre digo, va a recorrer el mundo. Ahí vamos, ¿eh? Vamos, así. Ahí vamos, ¿eh? Sí, señor. Feliz 2022, amigos. Feliz 2022. Sí, señor. Nos vemos el año que viene. Samu García, ese que rompió este año, ha sido fiel, ha estado, hizo lo posible, viajaba a Buenos Aires, estaba en conferencia, daba clases, no ha parado y ha estado con nosotros. Gracias por estar y estás más que invitado el año que viene a seguir con nosotros, ¿eh? Cuando usted quiera, usted me manda el link y total, con tal que haya internet, salimos. Salimos, de donde estemos, dale. Feliz año, Samu, querido, para vos y tu bella familia que está creciendo, ¿eh? Gracias, gracias a vos, a todo el canal. Gracias por toda la buena onda y para todos un gran 2022. Vamos, tal vez. Siempre, hashtag saludable. Saludable. Samu García, gracias. Entonces, renovamos ese aplauso enorme para Samu García, que ha sido siempre fiel, ¿eh? Con nosotros, que ha estado dándonos todos los tips saludables que necesitamos para este verano también, la actividad física y mucho más.